El aborto en el Congreso de la Nación y declaraciones de la Vicepresidenta. Sí, comenzamos por las declaraciones de Gabriela Michetti que generaron mucho ruido, donde dice que incluso está en contra del aborto, aún si es producto el embarazo de una violación. O críticas. Sí, críticas porque hasta ese aspecto está despenalizado. Bueno, no permitiría el aborto ni en casos de violación lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con un psicólogo, no sé. Bueno, unas declaraciones realmente duras, pero que la colocan a Michetti en la posición del antiabortismo más duro. ¿Qué es lo que está pasando? Ese proyecto de legalizar el aborto que tiene media sanción y que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, mañana comienza a recorrer todo el periplo de las comisiones, un plenario de comisiones que va a durar hasta el 1 de agosto. Puede ser hilar muy fino, pero esto puede ser un gesto hacia Roma. Sí, ella y María Eugenia Vidal, evidentemente. Y los gobernadores del norte. Acordate que todo esto ocurre, y lo que vamos a contar ahora, después que María Eugenia Vidal y Carolina Stanley estuvieron reunidos con el Papa. Claro. Hace unas semanas. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? El proyecto está en el Senado, comienza un recorrido de un plenario de comisiones que va a durar tres semanas, van a escuchar 100 expertos, pero, atención, ese ímpetu de aprobar el proyecto como venía, el 14 de agosto, el 14 de junio, tuvo media sanción en diputados. A la mañana de ese 14 de junio, en el Senado aparecieron muchos senadores diciendo que iban a votar ese proyecto. ¿Hay malestar en Roma por esta situación? Sí, muchísimo. Ahora, se está consolidando en el Senado la postura contraria al aborto. ¿Pero sabés de qué manera se está consolidando esa postura? Algunos de los más duros, Gabriel Amiquetti, te pronuncian que, en línea con el Vaticano, como sería, bueno, o como quiere Pastoral Social acá, te van a rechazar de lleno el proyecto. Es decir, ese proyecto de diputados nosotros lo rechazamos. Otra postura es la de Pinedo, un poco más suave. Pinedo dijo, atención, lo que hicieron en la Cámara de Diputados es legalizar el aborto, es poner al Estado a trabajar para que haya abortos, por ejemplo, con hospitales. Dice, no, yo hasta ahí no llego. Sí llego a despenalizarlo el aborto. Si a una mujer que la violan, entonces le podemos bajar la pena. Y hay una tercera postura, que también es la que es, digamos, para los pro-abortos, es la más peligrosa, que es la siguiente. Nosotros en el Senado, hay varios senadores que dicen esto. Nosotros estamos, y van a presentar un proyecto esta semana, estamos en favor, a ver, ¿hay que legalizar el aborto? Nosotros consentimos esto, pero con muchas modificaciones de lo que vino a diputados. Con lo cual se demora y va para más adelante. Se demora. ¿Y que vuelven a diputados? A diputados. Se reabre la discusión en diputados, porque admitís o no la objeción de conciencia, a nivel de clínicas enteras, no de médicos. ¿Y qué pasa con el aborto hasta las 14 semanas? Ahí dejó un gris la Cámara de Diputados. Hasta las 14 semanas sí, y después sí hay un gris. En el Senado dice, ese gris hay que eliminarlo. Bueno, con lo cual, lo que puede ocurrir es, hay varios dictámenes, va a haber varios dictámenes, de mayoría y minoría, el primero de agosto, no se sabe cuál va a tener mayoría, va a ir al recinto el 8 de agosto, y por ahí el 8 de agosto, tres alternativas, se rechaza el aborto, la legalización, se la acepta con modificaciones, y vuelve a diputados, y ahí se alarga el debate. Con lo cual, yo te digo, en concreto, la posición de los que son contrarios al aborto, va ganando consistencia. El proyecto que había...